En actividad realizada en este municipio de San Francisco de Macorís, mediante resolución el ayuntamiento local, designó con el nombre del periodista y locutor Luis Baez del Rosario, una de las calles de la urbanización Toribio Camilo. Para nosotros de verdad que es una satisfacción que hoy pues esta vía realmente sea el resultante del acto patriótico del acto valiente de un hombre que nunca tuvo ningún tipo de temor en momentos difíciles, verdad, cuando realmente muchas veces podíamos escondernos o disimular las cosas. Este hombre no solo hablaba, sino que también escribía hacia movimientos por nuestra patria, por nuestra soberanía, por nuestra bandera. Y entonces hoy más que nunca lo recordamos con ardor, con fervor y con mucho patriotismo. Es para mí de sumo placer participar en este acto de bendizamiento del rótulo que llevará el nombre de mi padre, doctor Luis Baez de Rosario, un ciudadano y municipio ejemplar de ideales y principios patrióticos, entregado a las más nobles y justas causas del país, principalmente de esta su amada ciudad natal, San Francisco de Macorís. Pueblo que lo vio nacer rodeado de amor regocijo, un 28 de marzo del año 1946 y que con sentimientos de tristeza todos nos unimos un 25 de octubre del año 2016. Actuando en nombre de mi familia, agradezco al alcalde municipal, señor Antonio Díaz Paulino, por disponer del tiempo y los recursos necesarios para que este acto hoy fuera una realidad. Para MTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.